Ante los diferentes fenómenos naturales que se presentan en Nicaragua, las personas con algún tipo de discapacidad se han capacitado sobre cómo enfrentarlos a través de planes familiares que han adquirido a través de capacitaciones. NAPREP ha capacitado casi a toda la población en la elaboración de un plan familiar que se llama y ese plan casi la mayoría de los nicaragüenses los tenemos, que es un plancito de nuestra casa donde vivimos de nuestra familia, es un plan familiar que te han enseñado y lo enseñan a nosotros qué hacer a la hora, porque no solamente estamos hablando de un huracán, sino que de un terremoto, todas esas cosas. Entonces, cómo hacer en el momento para salir a lugares estratégicos donde no haya peligro. Yo creo que es importante que nosotros como sector con discapacidad tenemos, la mayoría tenemos ese plancito porque nos han enseñado cómo salvar nuestra vida como personas con discapacidad y cómo salvar también la de nuestra familia. Yo creo que es importante. Aún así, Romero recomienda evitar salir a la calle si está lloviendo o en caso de que haya tormenta. Lo que se debe hacer es apegarse a las orientaciones que te están dando, qué hacer a la hora de un peligro, a la hora de un temblor, de un terremoto, a la hora de un huracán, etc. Yo creo que eso es lo importante. Y eso es lo que hacemos nosotros como sector con discapacidad. Estamos pendientes de las orientaciones que nos dan por los medios y también pendientes de las orientaciones que nos dan las instituciones involucradas en eso. Yo soy una persona con discapacidad y cuando hay tormenta, cuando hay llovera, mejor estoy en mi casita guardada. Yo creo que toda persona con discapacidad hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo porque ahí en tu casa no te va a pasar nada, ¿no? Y porque vos sabés que los peligrosos son andar en las calles por los cauces. Además, cuando hay bastante lluvia, las calles se llenan de agua y entonces nosotros, los usuarios de Cierra Rueda, corremos un grave peligro. Entonces, mejor, mejor, el llamado que le hago yo es mejor acatar las orientaciones que los dan y quedarlos en nuestras casas. Noticias 12, Darlen Tellez.